Bueno, ya estamos de regreso. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. A tus órdenes. No te encontrábamos, pero ya estás aquí. Hoy, el sábado, decía yo que ni la lluvia detuvo las ejecuciones en León. Así es. Fíjate que fue un fin de semana muy violento. Empezando, por ejemplo, el sábado, como bien señalas, en la noche, hubo el reporte de personas baleadas. Fueron tres personas baleadas en la colonia Los Aguacates, que forman parte de esta zona del barrio de San Miguel. Ahí cerca de la prep oficial del Torres Landa y el hermano Saldama. Ahí se encuentra esta colonia Los Aguacates, que físicamente son dos, tres calles. Y en una de estas calles... Por eso había la confusión de si era el barrio de San Miguel, porque está muy cerca. Así es. Sí, se registra un ataque donde se encontraban tres personas que son de oficio despuntadores de una fábrica de calzado. y ellos se encontraban atrás de un domicilio cuando llegan personas armadas y les disparan, les disparan privados de... Con armas largas, leía yo en tu reporte. Bueno, en el reporte que publicamos ese día, creo que era de Jorge. Sí, porque el reporte que llegó a la autoridad fue que fueron... Esta agresión fue hecha con armas largas. Entonces, privan de la vida dos personas. Resulta una más lesionada. Una más lesionada. Entonces, pues se registra este asunto. En medio de una torrencial lluvia, Arnoldo, en ese momento estaba un aguacerazo en la ciudad y se registra esta doble ejecución el sábado. Esto ocurre el sábado. Y las personas, pues como te digo, fueron reconocidas. Una de ellas tenía 34 años de edad y la otra tenía 43 años de edad. Los dos trabajaban, eran de oficio, pues como te comento, despuntadores. No parece que, como les gusta a las autoridades decir, que tengan que ver con el crimen organizado, ¿no? O que tengan antecedentes. Así es. Entonces, lo que se nos ha informado en el Ministerio Público es que todavía no se conoce el móvil de este ataque y también se desconoce la identidad de los agresores. Esto ocurrió, como te comento, el día sábado. Ayer domingo, Arnoldo, ayer domingo se registra el hallazgo de una mujer que fue asesinada y que fue localizada en un inmueble de la Sierra de Lobos que se encuentra en una comunidad que se llama El Sauco, en el kilómetro 11.5 de la carretera de León-San Felipe. Por ahí está el acceso al Sauco. Entonces, en un inmueble que es propiedad de una familia de fabricantes de botas que utilizan ese espacio como casa de descanso o de fines de semana, pues resulta que cuando llegan los habitantes... Bueno, pues los dueños de esa finca descubren el cuerpo de la mujer que estaba desnuda y el día de hoy se informa, el Ministerio Público informa que la causa de la muerte de esta mujer fue por una herida penetrante en el cuello con un arma blanca, es decir, con un cuchillo, una navaja, están por establecerlo todavía. Y resulta que pues tampoco ha sido identificada la persona fallecida. O sea, incluso de manera oficial, he dicho la edad aproximada, sin embargo, los vecinos del lugar decían más o menos que era como de entre 25 y 30 años de edad, o sea, que era una mujer joven y que no la conocían, o sea, no era una persona que viviera ahí en esa zona. ¿O que asistiera de alguna manera a trabajar ni nada? Así es, no, de ninguna manera. De hecho, no tenían referencias de ella y se habla de un periodo de cinco días como que ella va allá fallecida. Es decir... Porque la casa está inhabitada en tres semanas. Así es, exactamente. Entonces se presume que este crimen habría ocurrido en tres semanas y ya cuando los dueños de esta finca llegan en el fin de semana, pues a pasar el día de descanso, se dan cuenta de este hallazgo, pues, y hacen el reporte a la autoridad, aún como te comento, no ha sido identificada. Esto ocurrió ayer domingo y hoy, Arnoldo, hoy se registra la muerte de, bueno, al menos el hallazgo de un hombre fallecido, el cuerpo de un hombre. Esto ocurre en un camino de terracería que se encuentra a un costado de la colonia Villa Magna y de unos campos deportivos, unos campos de fútbol de la colonia Echeveste. Se registra este hallazgo de un hombre que también sigue, está sin identificar. Estaba envuelto en unas bolsas de plástico y en una cobija. Al parecer era una persona de complexión mediana, delgado y moreno. Esto, lo que informa el Ministerio Público, no ha sido identificada esta persona y tampoco se ha identificado. Es decir, todavía no se tenía hasta hace un rato cuál fue la causa de la muerte. Sin embargo, se habla de que presenta lesiones de arma de fuego. Y, pues, esto ocurre. Entonces, estamos hablando de cuatro homicidios, Arnoldo, que ocurren en los primeros tres días del mes de julio aquí en la ciudad de León. Un arranque, sin duda, pues, violento. Y, pues, así están las cosas, Arnoldo, en términos generales. Oye, el alcalde está declarando hace un momento, veía yo, que junio fue un mes en el que disminuyeron los homicidios. Claro, como ya está tan difícil la situación, cualquier pequeña disminución la pretenden presumir. Pero, en tu impresión, ¿cómo ves el mes de junio? Mira, lo que pasa es que hasta el dato que yo tengo, en el mes de junio se registraron 28 homicidios dolosos en la ciudad de León. Si bien es una disminución a comparación de los meses anteriores, pues deja de ser una cifra muy importante y, como bien lo señalas, el hecho de que hayan disminuido un poco nos quiere decir, pues, de que se pueda señalar como un logro o mucho menos, ¿no? No está en los niveles del año pasado, por ejemplo, sigue más alto, ¿no? Exactamente, sí. Y incluso hablar de casi uno por día, pues no sé si sea una cifra para estar, pues, celebrándola o de alguna manera, sí, destacándola cuando, pues, es una situación grave. Sí, sí, es el reporte que yo tengo de 28 homicidios dolosos en el mes de junio, tan solo en la ciudad de León. Y, pues, como te comento, este mes arranca con estos cuatro crímenes y, pues, si te fijas, hasta el momento los cuatro están impunes, no hay ninguna persona detenida y, pues, vamos a estar al pendiente al menos ahí en el Ministerio Público para que estén al pendiente de los seguimientos, es decir, de que sean identificadas estas personas que no han sido, pues, todavía, hasta el momento, pues, saber determinar quiénes son, ¿no?, a qué se dedicaban, qué actividades desempeñaban. Entonces, pues, aquí, si sin duda, pues, es un tema importante, ¿no?, que habrían que atender las autoridades. Y que creo que todo apunta para que se tipifique como feminicidio la muerte de esta mujer en Sierra de Lobos. Sí, así es. Sería bueno de ver cuáles fueron las... Es decir, ya ves que se deben de cumplir con ciertas condicionantes para que se pueda hablar de un feminicidio, como el hecho de que sea exhibida... ¿Sí me explico? Sí, sí, las características. Pero, bueno, parece que... Vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Sí, habría que esperar a que el Ministerio Público defina una línea y también establezca cuál fue la causa de la muerte, ¿no? Gracias, Alejandro, como siempre, por la información. Muy buenas tardes a todos y a todo el auditorio de Zona Franca. Buenas tardes.